Por el mundo bajarás, recordando mi amor Por la radio escucharás, que te canto con dolor Pero hoy, tengo otro amor Y nuevamente para ti, el ritmo y el sabor Dejaste mi corazón, solo y muy triste Dejándome un mal sabor, cuando te fuiste Te entregué todo mi amor, no tuviste compasión Dijiste adiós, tú me mentiste Marchando dejaste, mi alma sin vida Sabiendo que eras tú, la preferida No habrá que te quiera a ti, con alma, vida y corazón Mi amor, tú me perdiste Por el mundo bajarás, recordando mi amor Por la radio escucharás, que te canto con dolor Pero hoy, tengo otro amor Y ese es el sabor Cumbia Arnato Galavís Por el mundo bajarás, recordando mi amor Por la radio escucharás, que te canto con dolor Pero hoy, tengo otro amor Por el mundo bajarás, recordando mi amor Por el mundo bajarás, recordando mi amor